¡Qué fabuloso estuvo el vacilón! La brosa, música de rock La brosa fue la sensación No cabe duda, fue un ondón Cuando tú bailabas a gobo ¡Ya me olvido! Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, biológicas, políticas, científicas Que tengo que meterme en la mentalidad Y además Dramática y conética, electrónica, en la gráfica, en la química, en la física, en la métrica, en la música Con ondas psicodélicas que son de mucha actualidad Goza mi ritmo Onda de sensación Goza mi ritmo Goza mi ritmo Goza mi ritmo Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, 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 políticas, científicas Que tengo que meterme en la mentalidad Y además Dramática y con temas Dramática y conética, electrónica, en la gráfica, en la química, en la física, en la física, en la métrica, en la música Con ondas psicodélicas que son de mucha actualidad Goza mi ritmo 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 Gracias por ver el video.